Hola, 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 su presentación. Agradecerle a Carlos Camargue y a toda la gente de Perú. Esta es nuestra satisfacción con la institución para sumar un grupo de esfuerzo del diablo, que es una de nuestras principales, una de nuestras principales subjetivas. En ese sentido creo que es un buen ejemplo de cómo instituciones que trabajan en esa empresa, sumen esfuerzos para lograr mejores objetivos. Y yo quiero reavatar además que este proyecto que desarrolla el PNUD de IEA conjuntamente, al cual hoy día nos sumamos, es un proyecto que no está comenzando, es un proyecto que se ha sostenido en el tiempo y por lo cual quiero felicitar a sus organizadores. En ese sentido, asegurar nuestro pleno compromiso para que este proceso de diálogo pueda ser cada día más exitoso.